¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Y bienvenidos a Throw It Down Un juego de un gatito que tira cosas de las mesas Muy divertido ¿Que no conocías el canal de TGN Spanish? Pues suscríbete porque subo dos videos cada mes a este canal Así que no te los pierdas Vamos a darle a empezar la partida A ver de que tal está el juego, porque tiene buena pinta, parece divertido ¡Mira! Es simplemente un gatito Que con el puntero Pues él te hace caso, te sigue Y tu misión es tirar todo Sin que se caiga el gatito Claro, si se caiga el gatito No lo consigues Ok, 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 R Que no caiga el gatito, pero caigan las cosas Esa es la misión del juego Está original, eh El PC, el Alien ¡No! Oye, que difícil Que con el puntero no se caiga el gato Míralo Aunque yo deje el puntero ahí No, gatito Ostras tío, parecía más sencillo de lo que es Vamos Vamos No te caiga el gatito Ha salido volando Es muy bestia este gato A ver, a ver A ver Primero hay varios niveles Pero no se si voy a pasar del primer nivel La verdad ¿Esto se cae para allá? No, para allá no se cae, vale Aquí podemos hacer un poquito de fuerza De esta forma Como... Toma No, no, no puedo A ver Toma Uh Tiene muchas cosas, eh Vamos, el PC La pantalla Uy, 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 uy Que me caigo yo ¡Vamos! Muy bien Despacio 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 Despacio, 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 gatito Despacio, gatito Es muy complicado ¿Cuántos de los libros y ya está? Vamos Ay, Dios mío Faltan tres libros Es que este gato Se descontrola rápido, eh No, uh, 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 uh No, 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 no Bien Solo queda ese Pero parece como que no le da Ahora Lo mueve, lo mueve, lo mueve Vamos Vamos Vamos, gatito Tengo miedo de caerme yo, eh No, hombre Vamos, gatito Solo falta eso Si Me pase el nivel uno Madre mía Nivel dos Es una mesa donde va a comer mucha gente Y el gato dice Yo lo tiro todo Miau 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 Un donut Un sandwich Escuches Muy bien, gatito Bueno, muy bien Muy bien Muy bien en el juego Si fuese mi mesa estaría un poco enfadado, eh Diría ¿Pero por qué lo tiraste todo? Si yo tenía hambre ¿Por qué gatito? El apio Si, el apio si no me apetece mucho Nooo Se cayó tras el apio En fin En fin Los platos Uy, casi me caigo Otro plato No De verdad, tenéis que probarlo Si vieseis lo difícil que es mantenerse encima de la mesa Con este gato Con este gato Bueno, mantenerlo Porque tú no te estás manejando Él es Realmente es el puntero láser Que de todos es sabido que a los gatos les encanta Perseguir No solo punteros láser Si no Nosotros que tenemos dos gatitos También me gusta mucho lo que es el reflejo del sol En un reloj Me he caído, en serio Por ahí, no me he dado cuenta Y cosas así por sus luces, no? Brillantes A ver, a ver A la tercera palabra de encidad Venga Con cuidado, gatito loco Está muy loco, eh? Está demasiado loco No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Muy bien Realmente es No quiero que te caigas Vale Este plato, que? A los lados No se pueden tirar tan fácil por arriba, eh? Si te das cuenta Ahí está el plátano Ha costado un poquito El plato este Sube, sube, sube No puedo con el plato Ahora para la derecha Para la izquierda, perdón Que me equivoco Eso es Solo queda esto Un ratito, un ratito Muy bien Nivel 2 Vamos a poner el 3 Que dices? Es en serio? Ya está? Oh, yo pensaba que iba a ser un poco más largo Pues, pues está súper divertido En serio Ah no, espérate Que también hay que tirar esto Son aliens No, ya está, no? No se puede hacer nada Aunque dice R para volver a empezar Pero volver a empezar desde aquí Se pueden tirar los aliens? A ver Es un easter egg? No A ver que pasa si Si sacamos todos Vale? Nada, no se puede sacar No se puede Bueno Ah que si, que si, que te puedes caer Que leñes Entonces como, como los quitamos? Oh, si, 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 si se puede eh? Vale, vale, es un nivel A ver Es un nivel especial Es un nivel especial Vale, fuera No lo veo Pero lo intuyo El sonido me dice que aún podemos Quitarlos A ver Uy que me caigo yo Es hacia abajo Lo único Esos son los creadores del juego Pues se va que me caía eh Pues es un juego chulo La verdad es que es una buena idea eh Me gusta Ya que hiciesen un juego completo de esto Tienes que tener mucho control Incluso se podía jugar con el teléfono ¿Os imagináis? O con el dedillo ahí Como colocando el puntero O incluso a lo mejor moviendo el teléfono De alguna forma para mover al gato No se Es muy difícil esto eh Si es una misión Va a ser casi imposible Porque son muchos aliens Que tiene pinta de misión secreta o algo así Pero no consigo quitarlos No lo consigo No lo consigo Un gatito saltarín Uy 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 Pues si esta chulo eh Eh ¿Habéis oido? Se puede, se puede A ver Intentar Poco a poco Uf Uy 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 es que aunque tu lo pierdas de vista realmente uno llega al final hasta pasado un rato eh no me he caido yo bueno voy a buscar otro juego divertido que este ha molado pero vamos a buscar algo así del estilo para hacer el video un poquito mas largo y mas chulo y la cosa va de gato chicos este juego se llama catboy y se supone que es tipo metal slug pero en gatito asi que vamos a ver que tal voy a jugar oh que chulo esta muy chulo eh como mola wow estoy sorprendido eh osea no me esperaba que va a estar tan chulo tiene calidad un poco un poco fuerte quizá y matamos perros muy tipico eso de que los gatos odian a los perros no es el caso de todos los gatos eh os lo digo ya nosotros teniamos perritos tambien y se lleva muy bien pero como mola el estilo del juego hoy se ha puesto otro tipo de controles para el teclado no esta mal del todo muy bien que chulo a ver hay doble salto no? muy bien es que se lo meta del slug total eh wow cuidado que eso explota que alguien me chinga es que me recuerda mucho muchísimo agarra munición pero no veo que cambie de arma no? de momento también pega de cerca super guay eh ah esto que? ah ya se agarra con las uñas que chulada tio me voy a tocar un poquito para hacer un poco de karate karate cat en vez de karate kit esta toma hay dos eh no pero un cuerpo a cuerpo es impresionante este gato no? no hace doble salto pero si se engancha ahi con las uñas que chulada wow este me esta gustando mas que el otro eh lo reconozco dos juegos de gatitos hoy en titia en spanish esta impresionante pues que sepáis que este juego por lo que he estado leyendo no termino de completarse porque este prototipo salio hace un par de años eh no 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 sube sube la voy a saltar y le doy toma toma y toma y toma pero malo mejor jugar con mando también os lo digo osea si disparan es mejor agacharse como que fight son muchos toma la explosión hey no tengo balas pues nada a cuerpo a cuerpo así tengo balas no agachate agachate son un poquito tontos jajaja y siempre disparan como a una altura asi que hay que fijarse en eso tengo bastante vida por suerte ¡eh! eso es wow vehiculo ¿me puedo subir? parece que se pueda subir ¿no? no estoy seguro a ver quiero subir no puedo ¿es en serio? jolín me molaba mucho ¿para que hay gente? hola que tal ya esta claro es que es lo que pasaba era un concepto, un juego asi tambien como lo de antes como ideas para crear un juego completo esta me gusta mas ponedme en los comentarios ¿cuál de los dos juegos os ha gustado mas de gatitos? a mi este pero ya os digo creo que no salio la luz me hubiese molado muchisimo se llama catboy y el otro se llama throw it down como tiralo abajo si os ha gustado tocado el like, comentad lo que os ha parecido suscribiros al canal de TGN Spanish para mas videos, cada mes subo dos cada mes y que no os lo perdais que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente tete bye bye GUNSTAM GUNSTAM